A sus marcas Le damos la bienvenida también al Parque Comunal Centeno Recibimos al Club Atlético San Genaro ¡Fuertes aplausos! Fuerte el aplauso también para el Alma Fuerte Un fuerte aplauso para el Club Atlético Will & Kenny También de la Ciudad de las Rosas Recibimos ahora al Club Esportivo Rivadavia de San Genaro ¡Fuertes aplausos! Y le damos un fuerte aplauso al Club Organizador de este campamento ¡El Unión Fútbol Club de Totonas! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Unión! ¡Vamos haciéndola! Pablo, por favor, bien. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Como siempre prometiste, no pensaba resistirte, pero al rato me contesta como un tonto que molesta. Me provoca con tu gesto este fuego que me embruja, pero al rato lo perverso en tus ojos se dibuja. Si la llama su teléfono me tiende y me dice que nos vemos esta vez y me deja con la sangre alborotada, vente solo y a las dos de la mañana me provoca poco a poco con su mente, me seduce con palabras indecentes y me deja con la sangre alborotada, medio loco, hasta las seis de la mañana. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Si tú quieres ayudarme, solo tienes que dejarme, no pretendas entender, ya no rimas con mi ser. Deja a un lado ese orgullo, ya tú sabes que fui tuyo, pero por la virgencita deja ya esa musiquita. No me tiene ni un poquito de cariño, ya no tienes compasión por este grito, que ya estamos demasiado creciditos y este juego nada tiene de bonito. Me provoca poco a poco con su mente, me seduce con palabras indecentes y me deja con la sangre alborotada, medio loco, hasta las seis de la mañana. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. Oh, es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida. No te pasas de lista sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Tengo fama de ser bandolero, Doña Formalidad, no es mi tipo, pero mi corazón es sincero, vuelvo enamorado, contigo es distinto. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria, deja de darle vueltas al coco, que yo no te invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero, y el 14 de febrero para mi nunca existió, pero tampoco soy un embustero, y si te digo que te quiero esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late un corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista, te pasas de lista sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Vamos pa' la playa, vámonos a cualquier sitio, acurrújate si notas que te pegue el frío, Dios se me, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos pa' la playa, vámonos a cualquier sitio, acurrújate si notas que te pegue el frío, Dios se me, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Y nena, según mi punto de vista, te pasas de lista sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. Gracias.